el diablo el diablo mi gente quiero que sea bienvenido a un nuevo video de peluche tv mi gente estamos aquí estamos aquí con y amarillo ellos han hecho una peleita hagan sus apuestas ven sin golpes bajo en la cara no por el público y el camarógrafo tú me entiendes cuántos randos son tres 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 randos de un minuto así que vamos allá ok mi gente estamos aquí salúdense salúdense ok ahí no para mí mira esa defensa abajo mira esa defensa abajo dale 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 oh diablo diablo tira el amarillo tira el amarillo como están en la sombra y están aquí abajo diablo yo lo sé oh yeah qué vamos 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 tira el amarillo tira el amarillo tira el amarillo el diablo el diablo velo estos para que no se vaya en plan vamos vamos el diablo Dale, dale, dale. ¡Eh! ¡A mí no! Cuidado que si me da! Gracias que yo toco. Mira, Marito, le tira. Te está tirando. Te está tirando unconfianza. ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Ay mia madre! Se van a matar. ¡Es Dios! Diablo! ¿Qué tal usted? ¡In! 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 ¡Te va a caer! ¡Te va a caer! ¡Diago! 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 ¡Sáquenme! ¡Vamos! ¡No nos tiren un trompón! ¡Diago! ¡Diablo! ¡Qué derechas! ¡Dio mío! ¡Diuno mío! ¡Si lo agarraba! ¡En! ¡El diablo! ¡En! ¡Ey! 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 ¡El mejor! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! Mi gente de cigarro no puedo adquirir un tamaño 1,000 pesos me voy a ganar. Vamos, vamos, vamos. Yo lo voy a guardar todas las cosas por eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tienes que ir al puto al derechazo. No se conecta a ninguno. Son 1,000 pesos. Son 1,000 pesos. Yo no quiero mucho tomar los puños. ¡Va, va! ¡El diablo! ¡Oh! ¡Oh! Agárrenlo, sacanado. ¡Vamos! 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 ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Round 3! ¡Round 3! ¡Oye! ¡Round 3! ¡Vamos allá, coño! ¡Paga el carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más veces quedó la otra! ¡Más veces está perdiendo por ahora! ¡Vamos! ¿Quién avanza? ¿Quién tiraba el primero? Tira uno más fácil. ¡Vamos! ¡Los son muy pesas en la puerta! ¡Hagan otra puerta, señores! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no nos tiraron los puños. ¡Vamos! 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 ¡D ¡Vamos! ¡Vac! 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 ¡Vamos! 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 ¡El Diablo! ¡Hey! Ok, mi gente, esto fue todo por hoy. Díganme en los comentarios quién fue quién ganó, mi gente. Ustedes saben, amarillo HD aquí en la casa. 500 pesos. 500 pesos. Y aquí, Mayfair oficial, mi gente. Ustedes saben en los comentarios quién ganó y nos vemos. Suscríbanse a mi canal también. Suscríbanse a mi canal. Exactamente. Y ustedes saben, mi gente. Nos vemos en la próxima.